Muy buenas amigos y amigas y seguimos en este espacio de Nosune a la Música Electrónica Y hoy tengo una entrevista súper especial, pero primero te tienes que suscribir al canal Para yo poder seguir haciendo entrevistas como esta Pero hoy tengo a mi amigo Pablo Llores Una entrevista, como yo decía antes, muy pero que muy especial porque Está relacionado con... Ahí tenéis Anima cumple 25 años Ahí en nada, 25 años Muy buenas amigo Pablo, que tal, me alegra muchísimo que hayas entrado en mi canal Muchas gracias por invitarme Emilio Pablo, ante todo te tengo que dar la enhorabuena por ese magnífico trabajo que haces Que vamos a conocer en esta entrevista Porque para mí es un placer, sobre todo, tenerte aquí porque Bueno, en este espacio de Nosune a la Música Electrónica Porque esta vez vamos a encasillar la música electrónica en otro ámbito de la creatividad Claro, además ten en cuenta que es combinar dos mundos muy, muy contrapuestos Porque la música electrónica es algo pues actual Mientras que el stop motion, que es el tipo de vídeo que yo hago Es algo casi prehistórico Es algo que se inició en la época de los inicios del cine en blanco y negro Desde entonces, alguien descubrió que si paraban de grabar un vídeo un momento Y volvían a grabar ese trozo de tiempo que no habían grabado Las cosas se habían movido solas Un vaso de una mesa, o sea, alguien lo había visto y lo había puesto en otro sitio Entonces cuando continuaban grabando y lo juntaban todo Veían que ese vaso que antes estaba a la izquierda, luego estaba a la derecha Un señor que estaba allá al fondo fumando, luego estaba montando un caballo Y entonces alguien dijo, ostras, pues si cogemos y hacemos esto mismo Pero de una manera sistemática De manera que el vaso que está en la mesa se mueva diez veces en la misma dirección Parecerá que el vaso se mueve solo Claro, claro Y a raíz de eso pues ya alguien fue como perfeccionando eso Hasta que llegaron a hacer películas de muñecos animados Pues sobre todo he visto un trailer que ha combinado música electrónica con lo que haces Y es que ha quedado pero fantástico Pero yo te quería preguntar ¿Cómo fueron tus comienzos dentro de esto? De lo que haces, ¿no? En este caso El stop motion La disciplina se llama stop motion Que es una de las tres variables del cine de animación Que son los dibujos animados por un lado Que es lo de toda la vida La bellera bestia, Pocahontas, Mickey Mouse, etc Luego está la animación hecha por el ordenador Que es lo clásico de Pixar Toy Story Monstruos S.A. Los Increíbles Y la hermana más pequeña y un poco la más olvidada Es el stop motion Que es animar figuras como esta Figuras de plastilina Ahí, ahí, por ahí donde voy Mi personaje Mi personaje preferido Y es, pues eso ya te digo Es como una técnica Que lleva ya 20 años como desapareciendo Pero no consigue desaparecer del todo Porque siempre hay alguien que lo reactiva Claro, pero mi pregunta es ¿Cómo le das vida a esos personajes? A ver, lo haces con plastilina Pero hay que darle vida ¿Cómo le das vida a esos personajes? Bueno, lo primero es construir un personaje Que tú puedas colocar en diferentes posiciones Puede ser algo tan sencillo como Esta pequeña Barbie de Lego Que es un juguete Pero si te das cuenta Yo puedo El brazo este Puedo subirlo hacia arriba Y se queda ahí Bajarlo hacia abajo Y se queda ahí Girarle la cabeza O sea Es como un muñeco de acción Que yo puedo posicionarlo Entonces Si yo le hago una foto aquí En esta posición Luego vengo Y subo un poquito el brazo Me voy Y hago otra foto Y así sucesivamente Hago una foto aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Tengo como 10 fotos Con el brazo En posiciones sucesivas Si eso luego lo edito en vídeo Veremos como mueve el brazo Pero ella sola Claro Por si sola Parecerá que En realidad he sido yo Que cada vez La he movido un poco Pero como este dedo Que mueve el brazo No se captura en el vídeo Porque lo hago Entre fotos Claro En ese mundo fantasma Que no queda grabado Solo consigo las fotos En las diferentes posiciones Si esto En lugar de con un muñeco De plástico como este Lo hacemos con un muñeco De plastilina Que Pues por dentro de este brazo Por ejemplo Hay un alambre Que yo puedo Colocarlo En diferentes Posiciones Puedo mover la cabeza también Ahí está Ahí está Se desmonta Se desmonta Bueno La plastilina es muy Es muy Es completamente Blanda Y modelable Entonces puedo hacer Lo que quiera Con esto Puedo darle toda la vida Y toda la expresividad Que Que quiera Ya hemos estado Hemos estado hablando De 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 como Ya en un privado Hemos estado hablando De como Como Haces Bueno Como combinas también La música Con tus trailers ¿No? Porque Te fijas mucho En los sentimientos Me Me comentas también Sobre todo En lo que se quiere expresar En ese pequeño corto ¿No? O ese pequeño trailer Bueno Es que Es que realmente Lo que hacemos con esto Es una película Como cualquier otra Claro Lo que buscamos es que En lugar de un actor real Este 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 figura Y que consiga transmitir emociones Al espectador Igual que lo haría pues Brad Pitt Meryl Streep O Silvestre de Estalón Entonces Igual que en esas películas Hay música Para reforzar Y para transmitir Claro Las emociones Que buscamos Con la historia Que estamos Contando Pues en las películas De animación Exactamente igual Me encanta Me encanta Porque me fascina Y sobre todo Pablo Me ha fascinado Cuando me contabas Cómo comenzaste En esto Cómo iniciaste El empezar El stop motion Tus primeros Personajes ¿Cómo fue? Bueno Lo primero Es descubrir Que existe esto Porque claro No es algo Que esté Muy presente En los medios No hay mucha información De cómo se hace Yo recuerdo Que de pequeño Pues en la sesión De tarde De la tele De por aquel entonces De los años 80 70 Ponían películas De estas De dinosaurios Películas De los años 60 70 De dinosaurios Recuerdo una Que se llamaba Cuando los dinosaurios Dominaban la tierra Que salía Raquel Welch Y en su bikini Así de piel Prehistórica Y tal Y se enfrentaban Los actores A dinosaurios Y a monstruos Y aquello Pues era como Muy alucinante Lo que pasa Que claro Tú ves eso Y no te imaginas Cómo está hecho Pero luego Pues con el tiempo Pues en alguna Revista de cine En algún documental En la televisión Ves que ese dinosaurio Es un muñeco Más o menos Pequeño Como este monstruo Por ejemplo Es un muñeco Que un señor Pues llega allí Y le abre la boca Le mueve las patas Le hace parpadear Los ojos Le saca la lengua Bueno Va haciendo Diferentes posiciones Que hacen que luego El dinosaurio Pues sea Aterrador Y lo veas ahí Como Impresionante Y cuando vi Ese truco Cuando vi que era un muñeco Y una persona Que con sus propias manos Lo manipulaba Dije Ostras Esto A mí Se me va a dar bien O sea Tuve como una Como una revelación Como un flash Dijo esto Y yo lo voy a saber hacer Porque yo ya jugaba Con plastelina Y modelaba Además en mi casa Mi padre y mi madre Son los dos artistas Mi padre es pintor Y mi madre escultora Entonces tenía por allí Pues materiales Tenía ya pues Mi plastelina Mis pinturas Mis cosas para Para trabajar Y yo ya había modelado Mis dinosaurios Sin saber que podían Cobrar vida Pero cuando descubrí Todo este tema Del estomotión Dije a ver Es posible que yo Esto lo pueda hacer Y descubrí que sí Que se podía Con la misma cámara Que se grababan Las comuniones Y los cumpleaños Las películas familiares Podía hacer Estas películas Y entonces empecé Empecé como un hobby A hacer una película Cada verano O siempre que podía Hasta que ya fui creciendo Y dije Hay que buscarse Un oficio En esta vida Y dije ¿Esto será posible Que esto de los muñecos Sea un oficio? Y descubrí que sí Que existía un Un mundo De audiovisual Una industria Donde yo podía Me echarle ahí Mis patitas Pablo Pablo te he preguntado Sobre Bueno Sobre Cómo fueron tus comienzos Pero ¿Qué estás haciendo Ahora actualmente? Actualmente estoy Estoy llevando adelante Cosas que tenía Ganas de hacer Sí Y que Pues no había tenido ocasión ¿No? Por compromisos profesionales Pero ahora tengo Tengo la ocasión De hacerlo Y además Me he inventado Como una especie De sistema Para funcionar De manera Fluida Y solitaria En este mundo Pandémico Entonces Estoy haciendo Cortos De fantasía El corto este Donde aparece El monstruo este Es uno de ellos Me encanta Que me encanta Cortos De monstruos Del espacio De ciencia ficción Ajá En donde mezcle Actores reales Sí Con muñecos Ajá Entonces Claro Como ahora Está complicado Pues colaborar Con actores Y con equipo Con personal Digamos Claro Lo que he hecho Es pensar unos guiones Donde Yo mismo Me pongo una peluca Un Me Me disfrazo Me disfrazo De piloto del espacio Me pongo delante De un croma Como este que tienes tú Me grabo ahí Haciendo el payaso Y luego Animo a estos personajes Haciendo como que Hablan conmigo Como que Tenemos un combate espacial O O lo que el guion Requiera Claro Y esos Dos elementos Animados Y reales Los Mezclamos Todo Vía online Le envío los planos A un colaborador A Sergio Que es mi colaborador Que hace los efectos Y todo lo que es La La mezcla De la composición De vídeo Y De esa manera Vamos sacando proyectos Este corte que tú te referías Que tiene música electrónica Claro Que de momento Está ya prácticamente acabado Pero de momento Está colgado en En Youtube El trailer Claro Este fue Por eso Por eso Me llamó muchísimo La atención En este caso Porque Como vi combinado Algo que es maravilloso Que es lo que haces Con Con una música También Para mí Que es mi pasión Pues Imagínate Cuando lo vi El subidón Que me dio Es lo que estás comentando Ahora Correcto Correcto Y además Como las herramientas digitales Te permiten Ser bastante Independiente Pues A base de Teletrabajo Envío el material A mi compañero Él me devuelve Los planos Acabados Yo los edito Les pongo efectos de sonido Les pongo música Etcétera Y con Con muy poco Equipo humano Voy sacando Cortometrajes Que espero que sean Muy chulos Y muy Fantásticos De momento El corto este Este que está ahora El trailer Se llama Psycho Robot Es un corto para niños Un poco parecido A Toy Story Sí Donde el personaje Que yo interpreto Por un problema Que tiene con un robot De juguete Se reluce de tamaño Se convierte en una especie De De Lilliput Sí, así pequeñito ¿No? Pequeñito Muy pequeñito Exacto Y Y conoce A esta muchacha Y tiene unas aventuras Unas aventuras Tipo Toy Story ¿No? Por el suelo de la habitación Con juguetes En miniatura Claro Y tiene ahí Ese tipo de aventura Y Y ese es el tipo De corto Que estoy haciendo ahora Y que Y que voy a seguir Haciendo Pues Diferentes géneros Terror Aventuras espaciales Todo tipo De 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 géneros Fantásticos Primero Que ajustas Hemos hablado De Que adaptas Lo que es En este caso Le llamamos Yo me gusta Llamarle Los personajes Que creas En Primero haces el personaje Y después El sonido O O Es a la inversa Bueno Realmente es como Es muy parecido A rodar una película normal Ajá Lo único Lo único Digamos Particular Es que como Estos pobres Estas pobres criaturas No hablan Si No pueden hablar Tiene que venir Una persona Y grabar Los diálogos Claro Antes de empezar Ahí Ahí Eso Ahí es donde refería Pero Es decir Tú creas primero Lo que es El personaje O La gesticulación Del personaje O Te basas A raíz de ese diálogo En este caso Claro O sea Primero Lo fabricamos Claro Lo modelamos Es el proceso Yo no he modelado El segundo paso Es grabar el audio Ajá Tú grabas Con tu micro La voz en off En este caso ¿No? O lo que dice El personaje Ajá O sea Bueno Bueno Creo que se está viendo Lo que Lo que Pero te voy a poner Aquí un pequeño ejemplo Este A ver Cinco años Todo esto Todo esto que dice Todo esto que dice este personaje Sí Este pedrazo de festival de animación ¿Ves? Tiene un diálogo Que está sincronizado Qué curioso Con el movimiento Claro Entonces el proceso El proceso es Una vez tenemos el muñeco construido Grabamos el audio Y cuando vamos a grabar El movimiento del personaje Escuchamos ese audio Que ya tenemos grabado Y Tenemos que ir como Intuyendo Sí Qué sonido dice De cada palabra O sea Parece complicado Pero realmente Es que tú puedes escuchar Por ejemplo Si este muñeco dijera Hola Emilio Pues yo escucharía Y me doy cuenta Que lo primero que dice Es la O De hola Claro Entonces O bien Vengo a este muñeco Que ahora está Digamos en una posición de Y Modelaría Toda esta plastilina Sí En una posición de O Claro Que sería Esta Ah Esa sería la O Claro Esa sería la O Entonces si yo a este muñeco Si este muñeco Digamos que empieza así Todo contento Aquí Digamos que está yendo Ahora la A Ahora la A Por ejemplo Le quito esta boca Y pongo esta A ver A ver A ver Esa sería la O O Si va a decir Hola Después de la O Viene la L Esta posición De la lengua Así diciendo O la L Pero entonces busco La boca Que se identifica Con ese sonido Que es Esta Ajá Que puedes ver Tiene una lengüita Ahí en medio Se la coloco aquí Ajá Y ya estamos en la En la O De hola Y luego la O O Curioso Ya había dicho hola Curioso Entonces este es un sistema Digamos Rápido Y Sencillo De hacer Que hable mucho Porque si tuviera que hacerlo Con este otro Cada vez que He cambiado estas bocas Este tipo de boca Digamos Claro A ver En este Tengo que Hacer una escultura Claro Con un palillo Ahí donde voy Porque ahí la boca está fija Es decir Ahí está creada Está fija Pero es plastilina Si te das cuenta Mira Puedo Ajá Como es blando Yo puedo Abrir Cerrar Podría añadirle plastilina Por aquí Y cerrar la boca Para que haga una O Pero claro Cambiar esta boca Que tiene ahora A una O Me puede llevar 5 o 10 minutos De Modelar De hacer una escultura Ajá Sin embargo A este otro Cambiarle Una boca Por otra Es instantáneo Pum 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 Es como más fluido Claro Entonces digamos Que esta es la forma Low cost ¿No? De animar Y esta es la forma Pues deluxe Claro Claro Entonces depende Depende de qué En qué proyecto estés El tiempo que tengas Las ganas que tengas De trabajar Pues eliges un Un sistema u otro Vale Perfecto Tienes que adaptar un poco Las herramientas A las circunstancias Concretas de cada proyecto ¿Me podrías contar Alguna anécdota Que hayas tenido En un proceso De grabación O algo relacionado Con estos personajes O con personajes Pasados Que hayas tenido ¿Me podrías contar Algo así curioso? Pues fíjate No Es imposible Porque Ese trabajo Es tan meticuloso Sí Incluso te diría Incluso te diría Que tedioso O sea Cuando alguien Me dice Ay me encantaría ver Como Cuando conozco a alguien Y quiere Quiere venir a mi estudio A conocer Como trabajo Yo le digo Bueno Pero te vas a aburrir O sea Tú piensas Que vas a ver Algo muy gracioso Muy divertido Muy encantador Pero claro Todo el proceso Está dentro de la cabeza De quien está trabajando Trabajando en ese momento Un espectador Que lo ve desde fuera Se está aburriendo Como una ostra Porque claro Yo estoy ahí Con este muñeco Muevo un poquito aquí Me voy al ordenador Miro un poco Vuelvo a mover otro poquito aquí Y así Y así O sea Que dentro de mi cabeza Está pasando una gran aventura Pero una persona Que lo ve desde fuera Se piensa que estoy loco Y que no estoy haciendo nada O sea Todo transcurre A velocidad de tortuga Entonces no hay No hay espacio para anécdotas Porque Porque es a todo Tan medido Y tan concentrado Claro Que lamentablemente No hay humor No hay anécdotas No hay nada Nada imprevisto Que pueda suceder Pablo Me ha encantado Me ha encantado Tenerte En este espacio Yo quiero decirle A toda la gente Que nos está viendo Que Por supuesto Te siga En Youtube Te siga en Instagram Para que veas Este magnífico trabajo Que haces Tiene Instagram Un nombre No sé si ese nombre Lo tienes también En Youtube Pablo Que es Potens Potens Es el nombre Digamos De mi estudio Claro Que ya te conté Que provenía De un corto De uno de mis Primeros cortos Efectivamente Entonces en Instagram El perfil se llama Potens Donde pueden ver los cortos Pero El interés que tienes Que además Pueden ver Fotografías del proceso Claro Si tienes curiosidad Por ver como se hace Que yo ya lo sigo Que yo ya lo sigo O incluso Quieres probar Porque este sistema De animación Tiene la particularidad Que Aunque puede ser muy complicado Y puede requerir mucha experiencia También es verdad Que con muy poco conocimiento Ya puedes hacer cosas Chulas No es como la animación Por ordenador Que requiere Más conocimiento técnico Herramientas caras Y cosas complejas Tú te Con un juguete Como este Y un móvil O una tablet Ya puedes hacer Tus pequeñas animaciones De hecho Muchos niños Pequeños Hacen Hacen sus pequeñas animaciones Con Lego Y con plastelina Como trabajo de clase O como pasatiempo Así en su casa Claro Qué magnífico mundo De creatividad Que me gusta Porque todo aquello Que despierta la creatividad A mí me fascina Y Tienes que tener Una creatividad magnífica Como la que tienes Pablo Yo Y vuelvo a insistir Que te sigan en redes sociales Que Que hay muchos trabajos Ahí interesantes Y bueno Pablo Que yo te pido Una segunda parte Pues cuando quieras Encantado Te pido esa segunda parte Porque Yo me quedo aquí fascinado Escuchándote De este mundo Que bueno Yo desconocía Pero Si lo había visto antes Que fíjate la diferencia Claro Es que ten en cuenta Que Para ti Hoy prácticamente Está en desuso Claro Antiguamente Cuando se hizo la película King Kong Claro El público pensaba Que ese gorila Era de verdad Claro Pero hoy en día Tú ves King Kong Y ya no Ya no Ya no te lo crees Porque ves que el pelo El pelo de King Kong Se mueve de una manera Un poco extraña Claro Y ya han hecho Ya han hecho King Kong Con una animación Por ordenador Que es más realista Claro Pero Desde hace unos pocos años Empieza a usarse esto Ya no buscando Que tú te creas Que esto es de verdad Porque no es de verdad Evidentemente Claro Pero sí como un recurso Gráfico Claro Pues para anuncios Para videoclips Para cortometrajes Claro Ese tipo de cosas Así que todos los DJ Productores Amantes de la música electrónica Que contacten ahí con Pablo Si quiere algún trabajo Relacionado con Con todo esto también Que es Que es muy buena Iniciativa El bueno El combinar Que para eso estamos aquí La música electrónica Con esta magnífica Técnica de vídeo Así que Pablo Muy bien Estupendo Te pido eso también Te pido que tengamos Esa segunda parte Cuando tú quieras Un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Por tener este ratito Aquí en Nos une la música electrónica En este canal De mi canal Emil Music Gracias a ti Emilio Fuerte abrazo Chao 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 Chao